¿Qué significa la teología india? Que tenemos que cambiar de rumbo y la teología india nos puede aportar un nuevo modo de pensar el mundo verdaderamente y más latinoamericano porque todavía estamos muy colonizados también a nivel teológico. La teología de la iglesia latinoamericana hasta ahora ha sido la teología occidental. Y ahora, como vemos la necesidad de cambiar todo, además por estar en un mal camino, es un camino que nos lleva al abismo. Estamos en un cambio de épocas y también en un cambio climático. Así que hay muchos diferentes desafíos como enfocar de nueva manera más territorialmente la iglesia. Y esto quiere el Papa emprender con el sínodo. Es un primer paso. Van a venir mucho más sínodos en otros lugares con problemas diferentes. Para que verdaderamente la gente del mismo lugar donde viven, con una realidad concreta, ellos también pueden aportar la teología adecuada a su lugar. Porque hasta ahora hemos tenido una teología universal que sirve para todo y se aplica a cada pueblo y a cada cultura. Hoy lo queremos al revés, que la teología de cada cultura es distinta y hablar de teología india en realidad no está bien sino teologías indias. Hay muchas teologías indias. Como en la Biblia también, en la Biblia misma, que es de una sola cultura, pero a lo largo de los siglos ha cambiado y han surgido fiel siempre a la realidad que vive el pueblo. Se ha elaborado una nueva teología. Eso es algo hermoso. Y así también teología india se llama porque cuando vino Cristóbal Colón ni sabía que estaba en otro continente. Y con esto los pueblos indígenas quieren decir, nosotros no hemos sido reconocidos desde el principio. Y ahora queremos aportar algo. Y esto es una nueva cosmovisión. Que nuestra cosmovisión es muy occidental, es sumamente antropocéntrica. El ser humano es el centro y por eso el dueño de toda la naturaleza y de la tierra. No, el centro es el cosmos con toda su vida. Y nosotros los seres humanos somos una parte. Y por eso lo que explicó muy bien el país José, que es todo está interrelacionado. Y cada especie de vida, y nosotros somos los seres humanos, somos una especie de vida más en este cosmos, nos necesitamos mutuamente en interdependencia. Así que nosotros necesitamos la naturaleza tanto como la naturaleza, quizás más que la naturaleza a nosotros. Y por eso estamos constitutivamente interrelacionados con todas las otras especies de vida para formar, también se puede decir, un bioma teológico. Y bueno, entonces el CELAM desde 1997 ha convocado de cada región a algunos que se interesan por la teología india. Y nos unimos una vez al año, siempre después de la Semana Santa, siempre en otros lugares. Entonces, esto parte del Departamento de Educación y Cultura, y somos el subdepartamento de Teología india, que lleva el Monseñor Arismendi de San Cristóbal de Chiapas, de México. Sí, y él sigue ahora, ahora acabo de volver de Colombia. Sí, tuvo la nueva elección. Sí, él es muy entusiasmado con eso. Y lo que queremos es, ahora, por ejemplo, hemos tenido ya seis simposios, y ahora el séptimo va a ser el año que viene en Panamá sobre la presencia del Espíritu en los pueblos indígenas. Es como ellos, el Espíritu Santo, perciben, como perciben su actuación en su vida. Los indígenas tienen una visión muy holística de la vida, ¿no? Que ya, como expliqué, en que el ser humano es una parte, y también las culturas son partes de la humanidad. Ninguna cultura es perfecta, sino todas las culturas son limitadas, y por eso, en un diálogo interreligioso, intercultural, nos podemos complementar mutuamente, ayudarnos mutuamente, que es algo nuevo, que todavía es poco conocido, y parece atrevido, pero el Papa dice, tenemos que tener osadía, coraje, para este sínodo, en que, como dijo el país Sanadini, caminar juntos, en que todos caminemos juntos. No es un sínodo para los obispos, sino los obispos están allí, aunque van a ser, quizás, la tercera parte, para escuchar a los indígenas, lo que ellos pueden aportar a esta teología, que para ellos es colonial, y ellos quieren descolonizarse de esto, porque tienen una propia teología, pero la quieren compartir con nosotros, nunca quieren, entonces, es muy interesante, también ver, como ellos, por ejemplo, tienen una utopía de convivencia, que nunca, hasta ahora, aunque ya lleva miles de años, nunca se podía vivir, en plenitud, que es el buen vivir, y entonces, vemos, también, nosotros tenemos la utopía del reino, que tampoco, todavía, en plenitud, no lo, podíamos lograr vivir, sin embargo, hay semejanzas, hay caminos, y métodos, que nos pueden, en un diálogo, que nos pueden ayudar, de llegar juntos, quizás, mejor, que cada uno separado. La biodiversidad, refleja, también, la diversidad, de culturas, la diversidad, de teologías, y la teología, es siempre, el fundamento, de la iglesia, una iglesia, sin teología, no tiene, mucha, consistencia, y futuro, y, por esta razón, nosotros, ahora, cultivamos mucho, el diálogo, que es muy importante, para este sínodo, por ejemplo, un, ahora, el 15 de mayo, se ha, se ha aprobado, el instrumento, laboris, que es, que ya, el esquema, que va a marcar, el rumbo del sínodo, y, en que, todas las, encuestas, que se ha hecho, en la región amazónica, han sido sintetizadas, para que, los obispos, escuchen, y, que aprenden, y, que, porque, hasta ahora, los indígenas, tenían que escuchar, y, ahora, al contrario, para después, llegar a un diálogo, esto, en reciprocidad, en dar, y recibir, mutuamente, y, allí, otro, factor, muy importante, es la ecología, integral, que, que, no es solamente, eco, es oicos, viene, es la casa, que no solamente, se refiere, a, a los, a los, seres vivos, no humanos, como las plantas, los animales, sino, también, integra, la humanidad, ¿no? Y, después, nuevos caminos, para la iglesia, la iglesia, tiene que cambiar, como la sociedad, tiene que cambiar, la política, tiene, todo, tiene que cambiar, porque, vivimos, en una época, de cambio, y, pero, es muy importante, volver a las raíces, y las raíces, más profundos, de América Latina, es lo que se ha vivido, miles de años, ya, en estos pueblos indígenas, tenemos que escucharles, nos, podemos aprender de ello, y, entrar en este diálogo, y caminar juntos, caminar juntos, eso, sí, el jodos, el sin, bueno, muy bien, entonces, le agradecemos, a la hermana, Margot, que está compartiendo, con nosotros, aquí, sobre la teología, india, ¿verdad? y, es tan importante, por eso, es que, Ñandellarañe, comunica, también, y vamos a seguir, y estar muy de cerca, seguramente, le vamos a tener, de nuevo, le vamos a invitar, a la hermana, al padre José, a la hermana, también, Josefina, que, nos, mantengan siempre informados, sobre, este tema, tan importante, ¿verdad? sobre este sí, y nosotros, entonces, así, estamos, pasando, a la otra parte, de Ñandellarañe, y volvemos, con esta entrevista, mañana, en este mismo canal.